Buenas tardes, queridos estudiantes de séptimo básico. Hoy día vamos a repasar lo que es la adición y sustracción de números enteros. Para empezar debemos aprender la regla de los signos. Regla previa de los signos. Esta regla me sirve para operatoria básica con números enteros. Nosotros nos vamos a enfocar en la adición y sustracción, como bien decía anteriormente, ya que la división y multiplicación la vamos a ver más adelante. La vamos a ver mucho más adelante. Ahora nos vamos a enfocar en adición y sustracción, en suma y resta de números enteros. Observemos la regla de los signos. Si se fijan, signos iguales se suman y se mantiene el signo que corresponde en cada caso. Ejemplo, positivo con positivo, sumo y conservo el signo positivo. Negativo con negativo, sumo y conservo el signo negativo. Acá, distintos signos se restan y se conserva el signo del número mayor. Entonces, en teoría, signos iguales, sumo y conservo el signo que corresponde. Signo distinto, resto y conservo el signo del numerito mayor. Adición y sustracción. Para llevar a cabo estas operaciones, procederemos de acuerdo a las siguientes reglas generales. Yo acá les estoy mostrando las reglas generales. Regla número uno. Si hay dos signos juntos. Acá se refiere cuando hay paréntesis. ¿Ya? Si tenemos signos juntos. Si afuera del paréntesis yo tengo un positivo y adentro del paréntesis otro positivo, quedará positivo. Si afuera del paréntesis tengo un negativo y adentro del paréntesis tengo otro negativo, lo cambio a positivo. Si afuera del paréntesis tengo un positivo y adentro del paréntesis un negativo, lo cambio a negativo. Si afuera del paréntesis tengo un negativo y adentro del paréntesis un positivo, se cambia a negativo. Esta regla más que nada me está diciendo que tengo que observar la regla de los signos y aprender. Observa, si los valores son del mismo signo se suman manteniendo el signo. Ejemplo, positivo con positivo sumo y mantengo el signo positivo. Negativo con negativo se suma pero mantengo el signo negativo. Vamos a la regla 3. Si los valores son de distintos signos se restan manteniendo el signo del mayor en valor absoluto. Distinto signo se resta pero mantengo el signo del número mayor. Ejemplos de adición y sustracción de números enteros. Aquí tenemos el ejemplo número 1. Menos 13 más 11. Si nos fijamos son de distintos signos. Cuando son de distintos signos se restan y conservo el signo del número mayor. El resultado sería menos 2. Y aquí aplica la regla 3. Ejemplo 2. Menos 27 más paréntesis menos 7. Cierro paréntesis. Si nos fijamos acá tenemos signos juntos. Tenemos que cambiarlo a el signo que corresponde. Positivo con negativo se cambia a negativo. Nos quedaría de la siguiente forma. Menos 27. Menos 27. Menos 7. Aquí se aplica la regla 1. Si tengo signos iguales. Se suman y se conserva el signo negativo. Regla 2. Ejemplo 3. Menos 21 más 43. Signos distintos. ¿Qué hago? Se resta. Y conservo el signo del número mayor. Igual a 22. Al 22 recuerden que no es necesario colocarle el signo positivo. Porque puede no llevar signo. Y yo al tiro digo. ¡Ajá! Es positivo. Aquí se aplica la regla 3. Ejemplo 4. 35. ¡Ah! Yo digo es positivo. Porque no es necesario que tenga el signo positivo. No es necesario. 35 más paréntesis menos 40. Tengo que cambiar los signos. Me quedaría 35. Que está positivo. Recuerden. Está positivo. Menos 40. Se resta. Porque son de distintos signos. Me quedaría de resultado. Menos 5. Aquí se aplica la regla 1. Y la regla 3. Ejemplo 5. Menos 22 menos paréntesis menos 22. Acá cambio el signo. Tengo negativo. Con negativo se cambia a positivo. Y quedaría menos 22 más 22. Y signos distintos se restan. Y es igual a 0. Aquí utilizo la regla 1 y la regla 3. Bueno. Cualquier duda o consulta. Escribiré los correos de cada profesor. Que corresponde. Para llevar a cabo la adición y sustracción de números enteros. Tenemos que aprendernos estas reglas. Y se zurück. erstmal de la regla 2 y la regla 1. Gracias.